Galería de Arte 13, punto de encuentro para el arte chileno contemporáneo. Apoyo permanente para la difusión cultural presenta Entre calles Francisco Meri La obra hiperrealista de Francisco Meri coquetea sutilmente con la abstracción y lo figurativo. Alejado de las escuelas clásicas, algunas de sus obras se entregan a un juego de superficies donde el color se mezcla con figuras y conceptos que narran aspectos sociales y de la naturaleza. Sus detallados envoltorios de papel y depurados paisajes inventados por momentos confunden al espectador, llevándolo a una irrealidad que mientras se recorre se nos hace tangible y concreta. Conozca a Francisco Meri y su obra en Galería de Arte 13. Galería de Arte 13, crecer en la cultura. Galería de Arte 13, crecer en la cultura. Galería de Arte 13, crecer en la cultura. Galería de Arte 13, crecer en la cultura.